Hiriendo mi felicidad Te dejo la petición de tu orgullo Me iré, aunque eres mi necesidad Te dejo el resto de que te olvide No lo sé Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo al tiempo en que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Te voy pero te llevo dentro de mí Atendiendo a tu razón Me marcho, víctima de un alto ego Me voy, con otro amor el corazón Me marcho, seguro de que te olvidé No estoy Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo al tiempo en que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mí Me voy pero te llevo dentro de mí Te llevo dentro de mí Me voy pero te llevo dentro de mí Gracias.